Si te interesa incorporar el teatro a tu práctica docente, el Instituto Marqués de Santillana de Torre la Vega te ofrece la posibilidad de conocer uno de sus proyectos más veteranos, el de la puesta en escena de una obra de William Shakespeare en su lengua original. La actividad constará de dos sesiones de 50 minutos cada una. En la primera conocerás las características generales del proyecto, los objetivos que perseguimos, los recursos materiales que empleamos, algunas posibles estrategias, así como la temporalización y nuestras herramientas de evaluación. Además, anticiparemos algunos de los problemas que podemos encontrarnos al poner en marcha un proyecto semejante y buscaremos posibles soluciones. En la segunda sesión, podrás observar el desarrollo de una clase de nuestro ponente con sus alumnos y formularles todas las preguntas que consideres oportunas. Anímate a visitarnos y descubre cómo el teatro puede formar parte de tus clases. Suscríbete al canal